Los 10 mejores restaurantes mexicanos de Madrid que no te puedes perder. 1. Hijo del maíz. Este restaurante te transporta a México con su ambiente cálido y acogedor. La decoración rústica y moderna con toques tradicionales, la luz tenue y la música en vivo crean una atmósfera perfecta para disfrutar de una deliciosa comida. Su especialidad son los antojitos mexicanos tradicionales, elaborados con ingredientes frescos y de alta calidad. Entre sus platos estrella encontrarás el taco al pastor, el taco de barbacoa y las croquetas caseras a la mexicana. Una experiencia gastronómica que no te puedes perder. 2. Ticuy. Vive una experiencia culinaria sin igual. Su cocina innovadora te lleva por un viaje de sabores, desde recetas tradicionales con un toque moderno hasta platos vanguardistas que te sorprenderán. Disfruta de un ambiente acogedor en su patio axaqueño y prueba sus tacos de salmón con foie mi cuit o la corvina a la talla con achiote. Para un final perfecto, deleítate con el cóctel Canta y no llores, una mezcla de tequila, jamaica y pox que te encantará. 3. Puntarena. Sumérgete en la atmósfera relajante y elegante de Punta Arena, un restaurante mexicano que te invita a una experiencia gastronómica excepcional. Déjate envolver por su cálida luz y disfruta de su decoración moderna con elementos naturales. Entre sus especialidades, no te pierdas el pescado a la talla, el aguachile verde, el pulpo enamorado o las costillas de Black Angus cocinadas a baja temperatura durante horas. 4. La única. Este restaurante te invita a disfrutar de una experiencia culinaria y cultural única. Su acogedor ambiente, con decoración en tonos neutros y detalles en madera, te transporta a México. Su cocina fusiona la gastronomía regional del norte, centro y sur del país con platillos como el cabrito al pastor, tamales y taicloyos y pescado a la talla. Además, ofrece un ambiente divertido y exclusivo con música en vivo y una selección especial de cócteles y destilados. La única es más que un restaurante, es un viaje a los sabores y tradiciones de México. 5. Jerónimo. Este restaurante mexicano te ofrece una experiencia gastronómica única, fusionando la autenticidad de México con la frescura de España. Disfruta de un diseño cuidado con diferentes atmósferas envolventes. Comienza tu viaje con entrantes como la tostada de pulpo al carbón o el ceviche de lubina. De plato principal, prueba el traicollo de pato confitado o el taco de cochinita pibil. Finaliza con el cóctel capulín, una explosión de sabor fresco con lima y clara de huevo. 6. Mesón jaguar. Te transportará a México con su decoración vibrante y colorida. Su cocina mexicana moderna reinterpreta recetas tradicionales con un toque innovador. Disfruta de entrantes como el guacamole con totopos o la tostada de atún rojo con aguacate. Entre sus platos principales, no te pierdas la nobina a la talla, con adobo verde o las enchiladas de mole poblano. Para finalizar, deleítate con el flan de coco o el helado de mango con chile piquín. Además de su deliciosa comida, Mesón jaguar te ofrece un espectáculo de baile de la fiesta Tulum, música del mariachi Osvaldo y el show jaguar, para una velada llena de entretenimiento y cultura mexicana. 7. Mestizo. Disfruta de auténtica cocina mexicana con recetas tradicionales y productos de la mejor calidad. Sus famosos chiles rellenos, gambas al tamarindo o quesadillas marquesas te sorprenderán. No te pierdas sus tacos gourmet, como el de Pastor o Cochinita, o las enchiladas Cancún. Completa tu experiencia con una amplia variedad de cócteles y combinados en el Tequila y Mezcal Club, o elige el maridaje perfecto con sus vinos y licores. 8. Iztac. Recomendado por la guía Michelin y galardonado como la mejor cocina mexicana de Madrid, Iztac te sorprenderá con sus entrantes como el guacamole de molcajete o el pulpo rasurado, sus tacos, camarones, mole oaxaqueño de lubina o el aguachile verde de lubina. 9. Bacán. Un oasis de tranquilidad en el corazón de Madrid, con una decoración que rinde homenaje a la cultura mexicana. Su ambiente cálido y elegante te invita a disfrutar de una explosión de sabores con sus especialidades, como las costillas asadas a fuego de leña con mole de olla, o los esquites, un entrante único con chile poblano y tuétano. Completa tu experiencia con una amplia variedad de cócteles mexicanos, como la sanglita, el mojito o la paloma. 10. Fishers. Su cocina abierta te permite observar la elaboración de deliciosos platos con productos frescos del mar. Su especialidad son los pescados y mariscos, con sugerencias como el tartar de atún, trufa o el taco de langostinos petroleros. No te pierdas sus recetas clásicas, como el taco fishers de camarón o las chalupas de chicharrón. Para completar tu velada, disfruta de una amplia variedad de cócteles, nicheladas, margaritas y piña colada. ¿Qué te ha parecido nuestro recorrido por los 10 mejores restaurantes mexicanos de Madrid? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es tu favorito? ¿Hay alguno que no hemos mencionado y que debería estar en la lista? Seguramente habrás notado que los restaurantes de nuestro ranking tienen algo en común, y es que se ubican en las mejores zonas de la capital. Conocemos a fondo estos barrios y nuestros clientes, que residen en estas zonas, nos recomiendan continuamente nuevos restaurantes. ¿Te imaginas vivir en el corazón de la exclusividad, rodeada del lujo y la elegancia que definen a estas zonas cotizadas de Madrid? Si estás pensando en comprar un piso en uno de los mejores barrios de la ciudad, puedes programar una llamada gratuita con nuestro Personal Shopper Inmobiliario. Te dejamos más información sobre este servicio en la descripción del vídeo.